Bueno, pues ¿por dónde quieres empezar hoy? Tenemos varios temas ahí para... Hay bastantes cositas, sí. Para comentar, para comentar. ¿Qué empezamos? ¿Por lo más reciente o... Pero, por ejemplo, más reciente lo de Tudor igual, ¿no? Que fue... se anunció esta mañana o ayer. Sí, hace muy poquito. Estamos grabando día 7, pues debe haber sido el 6 o el 5. Sí, sí, justo. Yo creo que fue ayer, una cosa así. ¿Que Tudor vuelva a la Fórmula 1? Efectivamente, vuelve a estar ahí. Vuelva a la Fórmula 1, con lo que antes era AlphaTauri. Y ahora le han puesto un nombre bastante curioso, ¿no? Ahora es CashUp. VisaCashAppRB, ¿no? De Red Bull. Sí, sí, sí. Ahora es CashUp, que CashUp es como el Bizum americano, básicamente. Sí, justo. Es como si fuera el equipo Festina Bizum Seat. Es más o menos. Efectivamente, puedo decir algo así. Sí, sí, sí. Nada, a ver, dentro de lo que es que AlphaTauri está dentro del equipo Red Bull y que ya Tudor se metió ahí un poquito con la Lingui Red Bull Racing de regatas, pues oye, tiene sentido que si se van a meter en la Fórmula 1, sea a través de ellos. Entonces, seguro que empezó todo por ahí y luego ya tenía todo esto, sí. Se estaba imaginando. Al igual que Moser con Alpine. Correcto, que de hecho yo pensaba que iba a ser una colaboración de algún reloj, alguno tal, y realmente no, es como Premium Partner, creo que es. Entonces, no sé si has llegado a ver el coche. Sí, me metí a ver, se presentó hoy en directo, sí, sí, sí. Sí, 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 justo. Sí, justo, como le he metido el logo de Moser justo en la parte de lo que es el morro, bastante pegado a lo que es la propia cabina. De eso lo voy a intentar pincharlo ahora. Búscale. Y en lo que es en el mono, en el pecho, en el lado izquierdo creo que es, al lado opuesto de Binance. Y la verdad es que la posición me parece bastante buena en cuanto a lo que es Publi, pero lo que me pasa con Moser es que el logo me parece bastante poco reconocible, pero poco legible. Entonces, a gente que no está acostumbrada al tema de la lojería va a ver ahí un carabato, en plan algo así. Ya, ya, sí, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, 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 vale. Estoy buscando aquí a ver si se ve. Pues no veo el Moser aquí, ¿eh? Vamos a ver. ¿No lo ves en el morrito? ¿En el morrito? Bueno, lo que es el morro pegado a la cabina, justo en lo que sale la columna esta, que realmente no tengo ni idea cómo se llama. ¿Y en el mono dónde está? En el mono en el pecho, en el lado izquierdo. Pecho a la izquierda, entonces las fotos, claro, así como salió justo hoy. La propia página de Moser aparece. Ah, pues vamos a meternos en la propia página de Moser. Bueno, aparece. Yo me metí, estuve viendo ahí, pasando el directo, pausándolo, en plan, ¿qué es esto y tal? Por ver los relojes también que tenían. Porque, ¿qué relojes llevaban? O sea, ¿estaban llevando Moser? Sí, justo los pilotos llevaban Moser. Llevaban un stringliner, un flyback creo que es. Ajá, vale, vale, vale. ¿Tú crees que habrá colaboración? Algo yo creo que se dejará caer. Ya veremos el qué. A lo mejor alguna esfera con colores o algo así, quizás no súper específico que ponga ahí alpine o el logo o lo que sea, pero yo creo que algo caerá. Ya, mira, aquí está la foto de... Aquí sí se ve el Moser. Acce tan continuo. Vamos a pinchar esto. Aquí sí que se ve el Moser ahí en el morro. Pero tienes razón que no es lo más reconocible del mundo. Justo. Si puedo ampliar. No, no se amplía ahí. Se amplía el anuncio de los zapatos. Aquí estaría el logo de Moser, pero sí que la gente no va a entender que es un logo de relojes ni nada por el estilo. Van a pensar que igual es una marca de puros. Que no... Tal cual. O está muy metido en el tema relojes o... Y aparte, muy metido. Porque no es que Moser sea top 50 marcas más reconocidas. Es que efectivamente no es top 50 marcas más reconocidas. No, no, no. Justo. Es que está complicado. No sé cómo lo harán. Yo, vamos, hubiese puesto un cartel de se vende pan. Que se viese ahí claramente Moser. Porque vamos... Moser watches. Porque además las veces que pone Moser debajo pone very rare. Justo. Sí, sí, sí. Y se entiende mejor el very rare que lo que es el propio Moser. Sí. Que se me hace un poco... Hoy lo estaba pensando. Vamos a comentarlo. Se me hace un poco extraño que ese sea su eslogan. Very rare. Pero realmente es que... Aquí lo tenemos. Mira, aquí tenemos a... Lo define muy bien, ¿eh? Claro, pero... Tampoco es que... O sea, un Moser tú te lo puedes comprar. No es que sea un reloj... A ver, no es un Seiko que vas a encontrar en la tienda, en relojerías Paco aquí al lado. Correcto. Pero que si tú quieres comprarte un Moser, en dos meses o tres meses yo creo que tienes un Moser. Uno cualquiera, pero tienes un Moser. Aquí tenéis a Gaslick. Justo. Que Gaslick por... Por cierto, yo creo que sí que es al menos algo aficionado al tema de relojería. No sé hasta qué nivel, pero sí... Por ejemplo, en la escudería anterior donde no tenían patrocinio, no recuerdo en cuál era. Él llevaba un Santos de los nuevos. Sí. En Alfa Tauri. En Alfa Tauri no tenían. En Alfa Tauri fue Seiko. Y luego ya hubo un año cuando estaba con su Noda que no tenían patrocinador. Y sí, sí, llevaba un Santos. Y creo que tiene algún reloj así más también guapo. Uno que es muy aficionado más allá del tema de la Fórmula 1. Es también Norris. De hecho, Norris es amigo de Nico Leonard. Fíjate, no sabía. Sí, sí, sí. Y tiene el Ape Offshore este, el Music. Sí. Tiene varios Patex. Mira. Ape Music. A ver, había tenido una foto en Instagram. Bueno, mira. Aquí tienes con un Ape Crono. Voy a pinchar. Que, de hecho, el tío tiene contrato con Richard Mille. O sea, no sé si me pondría a llevar... Sí. Aquí tienes como un Ape Crono. Y bueno, los Richard Mille que tiene por contrato. El RM11 de colaboración con McLaren. Lo que pasa es que tú crees que realmente es aficionado... Ahí lo tienes con el Ape Music. ¿Crees que realmente es aficionado o es que se lleva Ape dentro del mundillo famoseo estos relojitos? Pueden ser interesantes, ¿no? Ya, sí. Porque normalmente un aficionado se decanta por ciertas piezas, empiezan también a pillar cositas vintage por ahí. Empiezan a ser quizás otro tipo de piezas lo que coge. Pero bueno. Ya, que tú te refieres a que igual es amigo de este Nico Leonard. Y el Nico le dijo, oye, espérate que tengo aquí un Ape para ti. Buenísimo, super tal. Son 100.000 euros. Mándame transferencias. Tal cual. ¿Quieres alguno para tu familia? Mándame dos transferencias. Eso es. Eso es. Tal cual. Sí, sí, sí. Pues puede ser, puede ser. Verstappen también es muy curioso en la colección de Verstappen que ahora está con Tag Heuer dentro de lo que es Red Bull. Que a mí también sería brutal que cuando se le acabe el contrato con Tag Heuer a Red Bull se meta Tudor en Red Bull. Y ya no solo... Sí, espectacular. En AlphaTauri. Estaría muy bien. Verstappen ahí con el Red Bull Crono. Sí. Con el FXT. Estaría guapísimo. Que Verstappen... Bueno, a ver, a mí Verstappen me cae muy bien. No sé qué te parecerá a ti ni a la gente que está escuchando. Hay mucha controversia con Verstappen porque... No especialmente bien. O sea, es decir, no seríamos especialmente amigos. A mí me cae bien porque es el mejor del mundo y le da igual todo. O sea, a mí la gente cuando es lo mejor en lo que hace y basándose en eso le da igual todo y no se ciñe a normas y cosas de esas, tiene mi respeto. Pasa, por ejemplo, en el ajedrez con Magnus Carlsen que le da igual absolutamente todo. Todo, ¿no? Entonces, cuando la gente no se ciñe a esos estándares, tienen mi respeto. A ver, a menos que se comporten mal o cosas de esas, ¿sabes? Pero en general. Y lo que te voy a decir es que el tío lleva su joyer Mónaco, el Dark Lord y demás. Pero luego lo ves por Instagram o fotos de la novia que es Kelly Piquet. Novia en la cual le quitó a Daniel Kibiat. Curioso. Y lo que lleva son Daytonas con Oysterflex, tiene algún Patek, algún Nautilus y tal. O sea, que dice, sí, sí, yes, 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 yes. Y luego en cuanto sale se engancha el Daytona Meteorito Oysterflex. Y hasta luego. De hecho, vamos a meterlo aquí. De todas formas, ya sabes que para mí el que mejor lleva el tema de los patrocinios, que me encanta, es Brad Pitt. Sí, sí. De hecho, Brad Pitt cae también en esta categoría que te decía. De soy muy bueno en lo que hago, entonces no me tienes que decir lo que tengo que hacer. Aquí lo tienes con un Platona, lo que te digo. Oyster, Jack Master, Skydweller, perdón. Sí, se lo diste tú, ¿no? Sí, sí, sí. Este lo tenía yo y se lo regalé, sí, sí, sí. La broma es, para que no lo entienda, que... Bueno, Skydweller todavía. O sea, los que he visto en persona y tal me parecen bestiales. Son enormes. Enormes y desproporcionados y que no me parece un Rolex. Para mí no tiene esa identidad, Rolex, y me choca mucho. Pero bueno, siempre es mejor que un... Que un... Jack Master 2. Que un Jack Master 2. Sí, sí, sí. O sea, para mí se me hace muy complicado, ¿eh? El peor Rolex de la historia. Vamos a ver si encuentro con él, con él Patek. Tenía una foto en Instagram, que recuerdo verla, hacer un vídeo. Aquí lo tienes, con un crono... Aquanot, crono... Oro blanco. Ahí lo tienes. Este es el tipo de cosas que hacemos los que nos gustan los relojes a un nivel enfermizo. De entrar en el Instagram de Mark Verstappen y decir, oh, en esta pequeñísima foto... Oye, aquí me están saliendo 35 anuncios de G-Shock, aquí. En esta pequeña foto se le ve claramente, muy claramente, con un crono Aquanot azul de oro blanco. Yo creo que mucha gente se sentirá identificada. Ni por asomo puedes pensar que era un tag, ahí de casualidad. No. No, porque es muy reconocible este reloj. Pero ahí es donde voy. Es muy reconocible en nuestro estándar. Sí, sí, sí. O sea, la gente que está más o menos metida en el mundillo no lo conoce. Pero, por ejemplo, me pasó ahora, que es curioso. Subí un reel sobre NBNF a Instagram. Que, por cierto, os meto aquí el plave. Seguidme en Instagram. Farinas.es. Subo reels de relojería independiente en Instagram. Y subí uno de NBNF y luego puse una historia de una foto de John Mayer que llevaba un FPJune elegante. Que, para que tengáis contexto, es el FPJune de cuarzo. Es verdad que es un cuarzo muy particular y tal, pero es un reloj de cuarzo. De hecho, estoy buscando aquí la foto de John Mayer. Que es muy criticado. Demonizando los cuarzos. Sí, es un reloj muy criticado porque es un cuarzo de 20 y pico mil euros, creo que es ahora. Ahora, si ya la gente se queda pinzada con el Grand Seiko Spring Drive, pues imagínate con esto. Y subí esta foto, la de la izquierda. Todo esto recortado. Lo recorté por aquí. Y puse, ¿qué reloj está llevando John Mayer? Macho, directamente, tres o cuatro personas o un FPJune elegante. Por supuesto. Qué pregunta más fácil. Efectivamente. Te atraes un poco y dices, ostras, que estamos demasiado metidos en esto. Como para ver así la foto y decir, eh, FPJune elegante. Ya, o sea, sí, directamente. A mí me pasa en las películas. Estamos, por ejemplo, mi novia y yo viendo una película y le digo, el reloj no está bien situado en época. Me pasa muchísimo. Sí, bueno, eso sí. Eso sí, eso sí, eso sí. Justo. Eso sí. Que, por ejemplo, en Mad Men, que es serie, el protagonista lleva un Explorer 39 milímetros, el 1-1-4. Que es imposible. Es imposible. Es imposible. Por época es imposible. Debería llevar un 10-16. De hecho, algún artículo de estos hay. Para que veas el libro, si nos frustraemos un poco, es, voy a hacer un artículo de por qué este protagonista lleva mal el reloj. Porque no cuadra en época. Y debería llevar un 16, en verdad. Te da esta cosa, eh. De decir, estamos demasiado metidos en esto. Pero ahí estoy yo leyendo, una de la mañana, viendo fotos de... No me acuerdo cómo se llama el protagonista. Es... Yo con el nombre soy horrible, eh. Es Draper, el actor. A ver. De hecho, incluso mete los dos Explorer, si no, para que la gente pueda ver también la diferencia. Sí, sí, había una foto por ahí de... Mira, esta es perfecta. A ver si sale con más resolución. Es de Instagram, de alguna página de estas que... En plan, Italian Watchpotter o así. Pero es que el tema de Watchpotting, si quieres hablamos un poco de eso y de lo que es y demás. Aquí lo tenéis. Este es Don Draper, que es el protagonista. Que el que lo hace es Jon Hamm y que lleva el Explorer de 39. Pero debería llevar un 16, por la época. Porque creo que está hecho en los 50 o en los 60, la serie. Claro. Sí, sí, justo. Por época es que no encaja ni game, pero vamos. Y es que ni de broma llevaría un 16 aún así, eh. O sea, en aquella época no era el Rolex que llevaría un tío como este. No sé si sabes más o menos Mad Men. Yo he visto algún episodio, pero es una serie de estas que tengo que ver. Sí, a mí te me las recomiendo. Es un tío de estos, es un publicista super ligón, sex symbol y tal. No llevaría un 16. No, no creo. No, llevaría un sub, llevaría probablemente un Day-Date. Me cuadro, un Day-Date de oro. Sí, sí, sí. Sí, que entonces estábamos comentando que en general el watch spotting, o sea, el reconocer relojes es algo muy frecuente en nosotros. Sí, sí. Y es algo que todo el mundo que está interesado en los relojes empieza a pensar, ¿me está pasando esto a mí solo? O sea, ¿me fijo en las muñecas antes que en las caras? Y desde aquí yo creo que está bien confortarles y decirles no, nos pasa a todos. Nos pasa a todos. ¿Quieres comentar algún episodio reciente de watch spotting que has tenido? Tengo un par. Te puedo decir el más reciente y a lo mejor me dices que estoy un poco loco y además se engancha con todo el tema de la relojería. O sea, de la relojería, perdón, de automovilismo. No sé si te quieren meter por ahí o no. Adelante, me meto donde sea. Como decía David, podéis hablar del siguiente episodio de la reproducción del cangrejo americano, que lo vamos a escuchar. Así que, oye, hoy episodio de ocho horas y hablamos de lo que sea. Sí, sí, sí. Vale, pues no sé si te has fijado que, bueno, te has enterado, ha sido el tema de, han estado publicando fotos de las 24 horas de Le Mans y tal, tanto el tema de premios, quién lo ganó, quién no. Y justo, pues, fijándome en el tema de lo que más me interesa, de todo lo que es Le Mans, que son los relojes, me he estado fijando que las cajas que entregan en los relojes son diferentes. Seguramente por un tema de marketing, casi seguro, 100%. La caja pasa de ser rectangular a ser cuadrada. El logo de la corona adquiere un protagonismo gigante y cuando la abres también cambia por dentro. Vamos a ver si encuentro una foto. ¿Qué reloj les dan? Uf, aquí, sí, sí, sí. Daytona. Un Daytona cerámico, ¿no? Normal, o sea, de acero. Un Daytona de acero o, si llega a ser el del año pasado, en tú y yo que dieron el de oro blanco. Sí, a mí me parece mirarlo y que el año pasado, por mucho que lo sacaran... Le dijeron que hasta luego, ¿no? Sí, que si quieren se cegaron al distribuidor más cercano. Y es bastante loco esto, ¿eh? No lo tenía yo centrado. Mira, aquí tenéis la foto. A ver, es una caja horrible. Pero es que si no, no se lee. La caja parece falsísima. O sea, yo me encuentro esto por Wallapop y digo, tío, guardate la caja esa, pero prefiero que me des el reloj solo a que des con una caja así de falsa. Tal cual, pues para que veas, cambian la forma y todo. O sea, y por fuera la corona es enorme, pero enorme. Ocupa toda la parte exterior. Tremendo, tremendo. Pues no, pues no lo sabía. Estuve viendo fotos de Le Mans, que ganó Ferrari, ¿no? Y uno de los ingenieros de Ferrari, hay una foto así con el puño levantado, con un 6701, un Richard Mille, que a mí es el que más me gusta. Lo voy a poner. Ferrari, Le Mans, igual no aparece tal cual ese, pero es mi Richard Mille favorito. Mira que a mí los relojes de Richard Mille los aprecio por la relevancia histórica también que tienen en el sentido de que, bueno, fueron bastante rompedores. Se habla mucho del tema de, aquí lo tenéis, se habla mucho del tema de Frank Müller y que fue una copa de Frank Müller. A ver, si se parecen a Frank Müller, todos los relojes redondos se parecen entre ellos. Correcto. Y es un concepto totalmente distinto. Este es el UP01 y por aquí debe estar el 6701, que... Aquí, el extra flat. Que ahora el UP01 es extra, extra, extra flat. Sí, sí, sí. Pero este es el extra flat original. Sí, este es de los que más me gustan. Además es cortito, o sea, en cuanto a la longitud de la caja y tal, y es bastante ponible. Ponible, lo que pasa es que ya es muy reconocible. Y es que te arriesgas a estar cenando y, como comentábamos antes, que te salga uno con una pipa y te diga, no hagas tonterías, dámelo y salen. Efectivamente. Que uno te haga watchpotting desde fuera, pero con una pipa. Que diga, oh, este lleva un... Sí, sí, sí. Este es lo que viene en un vídeo de fariñas. Oye, ¿así fariñas? Venga, trae. Sí, sí. No, no, yo te juro que yo por la calle no llevo relojes así medianamente caros ni nada, porque me da miedo que... Yo creo que los ladrones... Si yo fuera ladrón de relojes vería vídeos como los míos. Entonces... Sí, ¿no? Claro, para saber, ¿sabes? Oye, si puedo mangar un Urwerk. Pues mejor que mejor. Antes que... En mi caso yo me pinto con un boli, un reloj en la muñeca y ya voy tirando con eso. Como eso me ha recordado, en el episodio de Talking Watches, que es el aniversario, que es John Mayer con Ed Sheeran, que Ed Sheeran dice que creo que era un 5726, que estuvo a punto de tatuarse un 5726 en la muñeca. Que sería una locura. Una locura. Sería, pero vamos... Si este mes llegamos a un millón de suscriptores, me tatúo un 6701 en la muñeca. Es más, si es al millón y medio, se la tatúo yo. Quedaría guapísimo un 6701 tatuado por ti en la muñeca. Sí, sí, sería un recuerdo para siempre. En la derecha. Porque ya, oye, me estío. Claro. Claro, para hacer el double twisting. Sí, sí, sí. Correcto. Pues de Whatspotting yo recientemente estuve viendo... A veces no me gusta usar los términos ingleses, porque me siento un poco extraño. Pero bueno, de reconocer relojes en situaciones que no son pensadas para reconocer relojes. El término Whatspotting. Estaba viendo American Sniper, el francotirador. A mí me gustan mucho los relojes militares y llevan un headshot. ¿Puedes poner foto cuál es? Sí. Pues es un 6900. Bueno, voy a poner American Sniper, porque todo esto en inglés... Seguro, seguro, seguro que hay un artículo de Hudinky que habla de... Sí, aquí está. Es un 6600, sí. El que trae headshot en rojo, que era el issue que les daban... O sea, estos relojes se los dan... Los tienen ahí en stock a los Navy Seals. Coges uno, se te rompe, coges otro. De así. Yo he visto muchos vídeos de relojes de Navy Seals. Muchos vídeos. Y sí. De hecho, este está perfecto en cuanto a temporalidad. O sea, realmente era el reloj que llevaba en aquella época. Ahora creo que también llevan Garmin, que el issue es un Garmin. Puede ser. Yo ahí... Que rompe el romanticismo. Tema Navy Seals, estoy un poco perdido. Pero justo enganchando... Aquí lo tienes en acción. Justo, enganchando el que tienes justo debajo, el 6900, el que lleva los circulitos. Ese creo que es. Justo, no sé si te has fijado que Cristiano Ronaldo le regala a su mujer uno de la colaboración... Con Yeko Enko. Que es una triple colaboración ese, ¿no? Porque también está ahí Nigo metido. Entre medias. ¿Está Nigo, sí? Ah, no lo... No sabía que había estado metido. Aquí está. Ojo, ¿eh? Además es un Baby G, ¿no? O sea, es pequeño. Pues por el tamaño no te sabría decir. Yo creo que es un... Que es normal. Normal. Sí. Bueno, normal no es. Pero normal no es. Pero tenés el tamaño, ¿no? Sí. Gracias, mi amor. Arroba Cristiano. Arroba Cristiano. Mándanos uno. Correcto. En plan negro o algo así. Pero para tenerlo aquí en el podcast. Es más, si es rosa tampoco pasa nada. No, no, ya. No le hacemos asco, sí. Efectivamente. De estos creo que solo había siete, ¿no? De estos relojes. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Yo leí que también que era único. Que habían hecho uno nada más. Lo que pasa es que el propio Jacob, que no es Anko, sino el señor Jacob, tiene uno. Sí, el señor Jacob. Entonces, no creo que sea el de Jacob. No, no, justo. No creo. Así que debe haber más de uno. Sí, sí, sí. Igual. Oye, esto lo estuve pensando. Tema que entre aquí. Porque yo pienso muchas veces, como creo que todos, en hacer un reloj. Si fuera a hacer un reloj, ¿cómo lo haría? ¿No? Que también es un buen tema, incluso para un podcast entero. De ir punto por punto. ¿Qué movimiento le pondrías? Que también determina mucho el precio que le tuvieras que poner. ¿Qué materiales harías y demás? Algún día lo haremos. A ver que nos deje aquí la gente en comentarios si le interesa o no. Pero, ¿tú crees que las piezas únicas realmente son únicas? Es decir, si Patek te hace un crono con esfera salmón, ¿tú crees que solo hacen esa esfera o que hacen 10 y se las guardan? Porque claro. Sí. A ver, uno, sentido de producción, no tiene ninguno. Hacer una sola. Incluso si eres una marca un poco más pequeña y no es todo in-house, tienes que pedir las esferas, no puedes pedir una. O sea, si hacemos un reloj, lo que habíamos comentado alguna vez, de hacer un Baltic Fariñas y hacemos 50 relojes, no van a pedir 50 esferas, van a pedir 100. Y entonces, por eso sube el coste. Entonces, yo me queda en mente o me deja ahí pensando si existirán realmente un montón de relojes que son New World Stock, de esto que están en las cajas fuertes de las empresas, que son las otras versiones de las copias de las piezas únicas o las esferas o lo que sean las partes de las piezas únicas. A lo mejor, justo por tema de recambio, puede que sí. Pero no te sabría decir, es complicado. Yo te pongo el ejemplo de algo que no llega a ser igual porque no es exactamente lo mismo, puede estar relacionado. Yo el tema del coche, mi coche va numerado, es una serie numerada, solo hay 100 unidades y en el pomo en concreto va el número de unidades que yo tengo. El pomo, por uno de los laterales de la palanca, se rajó un poquito, pero chiquitito. Y le dije, pues todo lo quiero cambiar. Y no había forma de que tuviesen un recambio. Estuvieron mirando meses para ello y no. Con lo cual, si te pasan una esfera en un reloj 1.1, le entra agua o tal, no sé hasta qué punto te lo van a poder hacer o no. O sea, es decir, si guardan esferas, sí. Si no... También a nivel empresa, tú imagínate, tener guardado un stock de un reloj que a lo mejor te llega en servicio en algún momento roto, también es que parece una tontería guardar 4 o 5 esferas. Pero si tienes que guardar 500, porque en total tienes desde todos los relojes 1.1 alguna esfera, igual ya empieza la cosa a picar un poquillo. No lo sé, la verdad. Me has dejado ahí ante la duda. Ante esto, si nos están escuchando desde Pate, nos las podéis mandar. Nosotros las almacenamos aquí sin problema ninguno. Sí, sí, sí. O incluso alguna esfera prototipo, que era lo que te iba a comentar ahora. Tiene que ser impresionante tener acceso a esos archivos y decir esferas Daytona prototipo. Podría haber habido un Daytona doroblanco con esta esfera y tenemos 50 de estas esferas porque las mandamos a producir y en verdad decidimos que no al final. O sea, saber todas las cosas que podrían haber pasado y que no llegaron a pasar importa más que los secretos de Estado de muchos países. A mí al menos. A mí me da igual los secretos de Estado Zimbabue en comparación con los modelos que lograron sacar en roles el año pasado. Tal cual. En comparación. De hecho, tengo una historia loca con un modelo prototipo. Si quieres, la contamos en otro momento para poder pasarte imágenes o lo que sea de lo que es el propio tal. Y si a la gente le resulta interesante que nos lo pongan en los comentarios o lo que sea para poder evaluar a ver. Porque tiene que ver, si creo que es la historia que creo, si es la historia que creo, con este catálogo que hay de esferas, ¿no? De Rolex. Efectivamente. Sí. Ok. Que sepáis que hay un catálogo de esferas de Rolex prototipo y que si queréis saber una historia loca con eso, nos lo hagáis saber en los comentarios porque hay una historia loca con eso. Efectivamente. Que involucra una aplicación que empieza por W, me parece, ¿no? Sí. Efectivamente. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Pues si quieres, pasamos a comentar algunas de las novedades de esta semana que teníamos ahí medio preparado. Lo primero es, se ha cerrado ya la colección de colaboración entre G-Shock y Hudinky. Siempre acabamos hablando del Dinky. Correcto. Vamos a hablar en todos los podcasts de Hudinky, pero es que sigue siendo el medio más relevante con Ben Clive. Efectivamente. ¿Qué te parece? A mí me parece... Pínchala. Pínchala y comento. Cositas. Hemos hablado de unos cuantos G-Shock seguidos, ¿eh? G-Shock. Sí, sí, la verdad que sí. Patrocinen el podcast. Sí. Por favor, G-Shock y... G-Shock España. No, en verdad no vamos... Y relojerías Paco también. Y relojerías Paco, que estamos con mucha publicidad. Sí, sí. Si alguien quiere patrocinar el podcast, que me escriba. Que mande un correo rafael arroba farinas y negociamos. Vamos a ver. Este es el G-Shock. En Hypebeast. Ojo, podríamos haberle dado más publicidad a Hudinky, pero bueno, Hypebeast. Lo sentimos, Hudinky. Este es el G-Shock nuevo, que es un 5600, del señor de Don Ben. Coméntame tu opinión. Te doy yo la mía. Vale. Mi opinión es... A mí, personalmente, los G-Shock, los que más me gustan son los cuadrados. Con lo cual, por ahí me tiene ganado. Sumado a que, encima, las variantes que más me gustan de los cuadrados son las 5000, que no tienen muchas complicaciones, muchas funciones, me empieza a ganar más. Pero lo que me está volviendo loco es el doble Casio que hay ahí. Pues a mí no me gusta el doble Casio, la verdad. ¿No? Me sobra, porque es que hay... Es que no es doble firma, es firma-firma. Firma-firma, correcto. Es firma-firma. Pero creo que queda un diseño demasiado vacío como para poner un doble Casio. Vale. ¿No? O sea, para explicar un poco, las ciudades son los tres centros que tiene Hudinky. Efectivamente. Tiene Nueva York, que es el original, Tokio, cuando crearon Hudinky, Japón, y Atlanta, que es lo de... Crearon en Caliber, ¿no? Es la tienda esta. Justo. Que compró Hudinky, que estaban en Atlanta. Me gusta que no ponga Ben Climber. ¿Eh? Hombre, en la trasera sí pone Ben Climber. Sí, sí, pero no pone aquí Ben Climber, ni Hudinky. Se cuidan mucho de eso, ¿eh? Se cuidan mucho. Pues, lo único, cuando tú le das a la luz, sí que te apagas parece el logo de Hudinky. Ah, sí. Vamos a ver si hay alguna... Sí. Si hay alguna foto... Ah... Bueno. Ahí está. Te hicieron el Toko Mocho. En plan, no la viste venir. Sí, tal cual, tal cual. Dijiste, qué bien, qué no, es súper limpio y tal. Oh, es de noche, a ver. Y la cara de Ben Climber ahí, como la de Stern en el Patek. Tal cual. Así, así además, en plan, te pensabas que no, ¿eh? Aquí estoy, aquí estoy, sí, sí, sí. Aquí estoy. Aquí lo tenéis, Ben Climber Hudinky. A ver, a mí no me disgusta para nada, ¿eh? Pero, bueno, este toque está muy bien, estos detalles. Sí. Es un reloj icónico, la verdad. Sí. A mí el que tenga doble Casio, me recuerda al Double Switch de Rolex, con lo cual ya ahí me tienen como mega ganado. decir, claro, a mí que me gusta tanto los relojes, pues eso, que a lo mejor estamos hablando, yo qué sé, de en torno a los 60, justo. Si quieres pon, ese mismo, no sé si tiene, sí, ese se veía, esa esfera, la que ha marcado antes. Aquí vamos a ver si podemos hacer un poco de, de zoom, zoom. Bueno, estos Sotheby's, que suelen tener buen zoom, ¿no? En las casas. Sí. A ver que puedo aceptar las cookies. Aquí. Incluso, mira, la segunda, incluso. Swiss Swiss. Justo. Ahí, efectivamente. Double Swiss. Aquí lo tenemos. Pues a mí eso me tiene, me tiene ganado. Justo. Un día hay que hacer un episodio de, solo de esferas de Rolex, eh. Para los más, para los más apasionados. Hay un proyecto por ahí, que tiene que ver mucho con esferas de Rolex, igual en ese momento es clave, clave sacarlo. Sí, igual podemos hacer incluso alguna serie de vídeos y demás, con algunos relojes en mano, enseñar diferencias y tal, a ver cómo lo podemos gestionar. Pero sí, que sepáis que hay proyectos relacionados con Rolex Vintage, que saldrá todo lo pronto que se pueda, la verdad. No, no se puede dar fechas ni nada, pero está en ello, está en ello. Hay cositas. Hay cositas, hay cositas, sí, sí, sí. Vamos con más novedades. Una que ha sido muy criticada, muy criticada, que es el nuevo Piaget Polo. Jolín, a mí me encanta. A mí me gustan mucho, a mí me gustan mucho. Vamos a abrir nuestro compañero, que es Houdinki, y sacar aquí las fotos. Que por cierto, viste lo que mandó Franco, desde aquí un saludo a Franco Cabeza, que una semana antes hicieron una, como una collector guide del Piaget Polo. O sea, que claramente ya tenían todas las fotos sacadas, y el NDA ha firmado, de que iba a salir el Piaget Polo la semana siguiente. Tal cual. Aquí os pincho el nuevo Polo, que no es el Volkswagen Polo, sino que es el Piaget Polo, que vale pues como cuatro veces, cinco veces, un Volkswagen Polo. Aquí lo tenéis. Es un reloj precioso. A mí me encanta. Es un reloj precioso. La terminación, a mí las manecillas me encantan. Me encantan. En general, no sé si la esfera... Bueno, ¿qué nos puedes comentar de este reloj? Que a ti te guste. Es decir, yo odio esas agujas. En este reloj, sin embargo, al contrario, me parece... A ver, odio es muy fuerte, pero no son las que me suelen decantar. Precisamente en un de jazz o en cosas así que me encantan. Cuando tienen agujas, modelos muy antiguos, porque obviamente los más actuales de los 80 no los tienen, no son las agujas que me gusten. Sin embargo, aquí mira qué bien funciona. Esa doble agua, por así decirlo, que hace, que no se llama doble agua, pero bueno. Sí, como está así levantada, pues el reflejo que hace de los... Justo. Sí, 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 sí. Me parece que funciona súper, súper bien. Tema de la estética que han dejado, súper pegado a un reloj del 79, me parece clavado. O sea, es decir, yo creo que que la han mantenido muy, muy fiel. La trasera, al que le guste ahora un fondo visto, ha ganado muchísimo. A mí... Tema volante, vale, perfecto. Aquí tenemos, aquí tenemos cositas. Y hasta ahí te puedo decir, ya si quieres descabecharle... Sí, bueno, por darle un poco más base, o sea, el Piaget Polo, modelo de toda la vida de Piaget, está en una trayectoria ascendente la marca, saca unos relojes muy buenos este año, a mi parecer. Sí. Y ahora relanzan este Piaget Polo, un poco en la línea, pues el 2-2-2, relojes básicamente de oro, como lo hacéis integrado, que todas las marcas han tenido, incluso roles con los Oyster Quartz, Royal Oak y demás, y esta es la versión de Piaget, microrotor, y un volante muy interesante. ¿Qué nos puedes contar del volante? Que ha tenido bastante comentario alrededor. Que quizás no es, no es muy de grupo Richmond, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Le han puesto un volante Lamborghini, bueno, no, Lamborghini no. Le han puesto un volante Volkswagen a un Ferrari. Sí, Volkswagen, efectivamente. Sí, sí, sí. Un volante Detta, ahí, y se han quedado tan anchos. No obstante, no es la primera vez que lo hacen, ¿vale? Ajá. Porque... con Panerai, que no me salía, ya tuvieron follones, Panerai diciendo, este calibre de manufactura, el P9000 creo que era, y de manufactura tenía nada, tenía hasta el logo de ETA. O sea, me parece eso una animalada. Y aquí, pues bueno, tampoco, tampoco han tenido mucho cuidado. a mí me parece que, en este caso, grupo Rhythmon, no se cortan ni las uñas, con lo cual, sé decir, ha tirado para adelante con todo, como si la gente no se dio ese cuenta, y ya está. Yo no tengo nada en contra Detta o un reloj con calibre Detta, al contrario, a mí me gustan. Ojo, especifica que es el fabricante de movimientos, por si te sacan el clip fuera de contexto después. Sí, sí, por si sacan el clip, efectivamente, es un fabricante, fabricante del grupo Suels. Entonces, sí, sí, es curioso, es curioso, y, a ver, para mí es que claramente estás dejando de lado al coleccionista conocedor y al coleccionista que va a apreciar estos detalles, porque al final muchas marcas hacen muy buenos relojes, pero cuando tienes estas pequeñas cosas que puedes decirle nos ha gastado un reloj de 75.000 euros con un volante ETA, una persona que simplemente tenga dinero y vaya a comprar un reloj o una joyería no va a pensar en esto. de hecho, mucha gente que, a ver, yo mismamente si no os hubiera comentado el tema, tú no me das el pie y el polo por detrás y lo primero que veo es el volante ETA. No, porque no funcionan así las cosas. Pero ya el hecho de saberlo es como que demuestra poco esfuerzo desde mi punto de vista. Sí. Poco esfuerzo y poco cuidado. Y no solo poco esfuerzo, sino el hecho de no ser transparente, por así decirlo, con la gente que va a estar digamos que te va a dar de comer, porque da igual que sea un coleccionista o que no, son los que están comprando tu producto. Yo creo que eso es clave. A mí si me dices, oye, pues un calibre desarrollado o diseñado por nosotros pero manufacturado por un tercero y con un volante de ETA, a mí es que me da absolutamente igual. Pero el que no lo hagan es lo que... Sí, o sea, el comentario no es que el volante de ETA sea un mal volante ni que en general los movimientos estandarizados sean malos porque al final acaban teniendo más ventajas que desventajas. Que desventajas, sí. Reparación, universalidad de las piezas, todo ese tipo de cosas. Ahora lo que no te cuento es tratar por tonto. No, eso es, efectivamente. Te la cuelo aquí y no lo digo. No, a mí por ejemplo me gusta Baltic porque puede que usen un calibre chino con microrotor que lo puedes comprar en Aliexpress pero lo pone claramente. Sí, sí, te lo dicen y ya está. Eso es. Y el cronógrafo tiene el Seagull, el calibre Seagull y lo dice. No pasa nada. Ahora, a mí no me gusta que te la cuelen y a mí me disgusta bastante cuando, por ejemplo, en Longines pasa mucho y demás o en Braithling que usan calibres estándar y que lo ponen como no, tenemos el calibre L806. Mentira. No, Mentira. A ver que, por ejemplo, en Longines los calibres que les hace ETA son solo para ellos que también es un punto a favor y más o menos si con que estés un poco metido en el tema sabes que Longines ya no es manufactura en sí misma sino que es esta cosa extraña que es que ETA fabrica los movimientos para todo igual que los movimientos de Omega se hacen en una parte de ETA pero incluso los de Omega están es menos problema que sean calibres ETA porque al final son calibres Omega aunque se hagan en la misma planta que los de Longines incluso yo creo que Longines si diera ese paso a que fuera el nivel de Omega en cuanto a manufactura de movimientos se vería mucho mejor dentro de lo que es la comunidad relojera y me podrías ya cobrar esos 4000 euros que quieren cobrar por un Longines por un Longines sí efectivamente yo ahí coincido totalmente antes de que me cierres el tema Polo tú te lo comprarías por esa panojita a ver el reloj es muy bonito esto es como decirle que no a alguien a una cita Tinder a ver es muy majo pero es que por este dinero hay tantas opciones o sea si tú ahora me dices oye tienes típico ganaste un sorteo de Nico Leonard y te da una tarjeta Revolut con 75.000 euros para un reloj no para otra cosa me compro mucho antes es lo que estamos hablando me compro un Urwork antes que esto son relojes opuestos pero incluso me compro un 2-2-2 antes que esto bien saberlo yo justo como sabes un poco como soy que yo estoy todo el día es decir la gente para que entienda también donde más consulto relojes son Ebay Wallapop Chrono 94 en cuanto a estar todo el día o sea estoy por eso digamos como que conozco ciertos detalles porque estoy al final todo el día mirando relojes yo te diría que no me lo compraría porque por 70 y pico mil euros cuánto era 75 73 por ahí sí pues mira por 20 y pico mil euros menos por 50.000 me pillo un polo doble firma de Asprey que hay ahora mismo anunciado con lo cual hombre no sé yo no sé yo justo encima me sobra me sobra dinerito para un bocadillo calamares y algo más y una caña y una caña y una caña al menos sí es un problema recurrente si quieres hablamos un poco de esto que es porque a veces me veo en ese dilema ponemos Jäger Lecultre que por cierto me hicieron un comentario hago un vídeo de Jäger yo digo Jäger Lecultre yo sé que es Jäger Jäger Lecultre pero me escribe un tío por YouTube y me dice yo creo que si te vas a posicionar como un experto deberías aprender a decir el nombre de las marcas me pone un clip de YouTube que es how to pronounce Jäger Lecultre pues aquí desde aquí Jäger Lecultre que no digo Jäger pero es que tampoco dices Richard Mille ¿sabes? o sea todos decimos un poco la pronunciación americanizada la pronunciación americanizada de las marcas o sea por decir Moscú en vez de Mokba no pasa nada pero bueno comentario aparte Jäger Jäger Lecultre ha subido los precios como loco ¿cómo así? y puedes comprar un reverso a la mitad de precio incluso un poquito menos de la mitad en crono yo tengo preferencia por comprar los modelos nuevos de paquete y ser yo el primer dueño sobre todo por la seguridad porque tampoco hay ahora un sistema de verificación que funcione más o menos bien y que sea muy confiable ¿vale? hablaremos de eso podemos luego tirar por ahí porque si lo hubiera no habría dudas efectivamente ¿tú qué opinas? ¿te comprarías antes? o sea ¿cuál es tu baremo? porque yo sé que gastarte 200 euros menos en un Tudo por comprarlo de segunda mano no pero gastarte la mitad en un reverso sí en cierto punto sí o sea decir yo ahí sí que miraría mucho ¿qué reverso me voy a comprar de segunda mano? o sea decir ¿va a ser una pieza Vintes? ¿no va a ser Vintes? o sea decir si va a ser lo mismo no pago la mitad prefiero pagarlo completo y pillarlo nuevo sin duda si es una pieza que quiero de X año o de tal seguro que sí o sea decir ahí no me lo voy a pensar ya sea la mitad o un pelín menos o un pelín más o sea decir precisamente por eso por varias cositas lo que dices tú la seguridad a la hora de la verificación y porque al final yo disfruto todo por así decirlo disfruto buscando pieza buscando nota no sé cuánto yendo a la tienda preguntando dándole la plasta porque hago tres mil preguntas yo creo que me deben de huir ya en las tiendas ya porque además hago preguntas a lo mejor muy concretas en plan de X entonces esta J el serif de esta J coincide tú crees es que no lo sé justo entonces pero porque justo en el render no se ve así es que las esferas son por terceros y este otro proveedor tal o sea decir sí efectivamente preguntas de esas o cuando le preguntas oye la correa es de tal o no es de tal ya no te hablo de materiales te hablo de de fabricantes entonces pues igual yo seguro lo compraría lo compraría nuevo casi seguro cien por cien no me iría sí no me iría a mitad sin embargo en otras cosas sí o sea un Rolex por ejemplo porque para el que no sepa no soy experto en Rolex desde luego pero sí que creo que aglutino X conocimiento que a mí me hace estar bastante seguro de ciertas cosas que yo que yo veo tú la gran mayoría de Rolex estándar de los ochenta hasta hoy sobre todo si te lo dan en mano puedes además con tiempo investigar y demás puedes terminar sin abrirlo eso sí es la única es la única cosa sí el abrirlo pero sí que entonces vamos es la persona que más me fío para eso y mucha y mucha gente de nuestro grupo de Telegram sí la verdad es que sí fui ahí más de mí que yo mismo la verdad sí 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 entonces yo ahí sí que me fío cien por cien en esos casos sí que los compraría de segunda mano porque yo sí que me fío bastante de lo que es no mi propia verificación pero por así decirlo de lo que estoy comprando sí que me fío bastante sí sí de tu ojo sí de otras cosas no y al final el tema Frankens o sea relojes Frankesting nos referimos a relojes con las piezas cambiadas porque una copia entera se ve a la legua se ve a la legua a ver a menos que sea una supercopia pero es que tampoco hay supercopias de relojes de un Date ya de los 90 hay supercopias de un Pepsi actual o de un Daytona cerámico pero no les merece la pena fabricar supercopias de relojes tan específicos pero suelen ser más bien esferas cambiadas manecillas cambiadas coronas biseles y como mucho cajas que te metan una caja nueva o distinta pero que se pongan a abrirte y te cambien dos tuercas y ya es muy raro un dial repintado también te puede caer y eso luego te da unos problemas te da unos problemas muy grandes porque aunque luego intentes repararlo el daño ya está hecho y es el daño ya para siempre porque para el que no sepa cuando tú llevas un Rolex a servicio y el dial es repintado es decir le has podido incrustar índices de diamantes que no hay problema le has podido hacer X para arriba y para abajo en eso no te van a poner problema sin embargo si el Rolex ha sido eliminado de alguna forma y está repintado otra vez y no ha sido por ellos ese número de serie está marcado como falso como reloj falsificado y ya es para siempre aunque le intentes poner el dial tal ya va a estar marcado así con lo cual te quedas con un pisapapeles bastante guapo que pone Rolex tiene maquinaria original igual tiene hasta las agujas tiene todo pero si a ver lo otro que podrías hacer sabiendo que ya Rolex no te lo va a tocar es comprar una esfera original de algún sitio que no es fácil tampoco claro pero y que te la cambie otro relojero efectivamente pero luego tú imagínate que lo quieres vender si ese es tu va a ser tu reloj para siempre perfecto pero se te empecina que quieres ese mismo imagínate que es un sub ese mismo sub de dos años más tarde o de dos años siguientes o de lo que sea y alguien te dice podemos ir a Rolex le tienes que decir si 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 olvídate no es un problemón es un problemón si 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 pero bueno a la hora de usarlo tú para siempre porque ya en el momento que te pasa eso asumes que no lo vas a poder vender o que si lo vendes será por tres mil euros y le explicas a algún amigo imagínate que te pasa a ti y tú lo quieres hacer y yo te digo venga vale te lo compro tendría que ser por sustancialmente menos efectivamente de lo que vale de lo que vale si 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 verificación que eran las cosas que queríamos hablar sistemas de verificación de ebay y crono que es de las preguntas más recurrentes que a mí me llegan si puedo comprar el crono 94 me van a estafar cinco mafiosos rusos o me va a llegar mi reloj perfecto pues no sé si le has echado un ojo yo ahí le he echado bastante bastante ojo y y tengo cosa de hace tiempo también adelante vale te digo tema de de ebay ebay lo hace a través de los dos realmente lo hacen a través de empresas externas no te lo van a verificar ellos ellos mismos como tal por así decirlo entonces el ebay tengo por aquí apuntado el nombre porque no me lo sé stolen code vale entonces tú cuando compras el reloj tienes la opción de verificar entonces tú lo compras el vendedor le llega una notificación de a dónde lo tiene que mandar que en este caso no es a rafa sino es a stolen code les llega allí ellos lo reciben verifican ebay guarda el dinero justo ebay guarda hace hace digamos la función de custodio hasta que todo se hasta que todo todo está más o menos claro y cuando a ti te llega confirmas tú la llegada y liberan el dinero ¿qué es lo que pasa? en el caso de los dos vale en el caso de 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 crono 24 es que tienen no un digamos una empresa que que verifica sino que tienen a varios repartidos por todo el mundo entonces si incluso gente si incluso bueno no sé si gente pero bueno si tú y yo ponemos doble firma autentification nos lo pueden mandar si a lo mejor si hay que pasar ciertas ciertos controles de ellos y tal pero si vale entonces vuelve a ser la misma tú compras das la opción de verificar y te al vendedor le dicen mándalo aquí esta persona lo recibe la empresa lo verifica y luego cuando ya está verificado se lo manda al comprador y se vuelve a liberar el dinero porque efectivamente crono 24 también tiene la opción de de hacer de custodio de ese dinero ¿qué es lo que pasa? que tú te fiarías de un papel de crono 24 sabiendo que tú puedes ir con tu papel de crono 24 y te dice dial cambiado claro claro es decir esa verificación te puede dejar más o menos tranquilo pero es como un papel en el que ponga verificaciones julito entonces es como si te lo hago yo no sé hasta qué punto eso es para mí no tiene ningún ningún valor realmente porque mira mira piezas en realmente de hecho mira las piezas que ellos te pueden verificar y ellos la verificación es que el producto que tú has comprado se ajusta a lo que hay en el anuncio no es que le han cambiado las manecillas correcto verificar que un reloj tiene unas manecillas de época no es que sea difícil es que es extremadamente complicado porque por ejemplo si te vas a un 55-12 de Rolex durante X años las agujas son planas durante otro año otros años las agujas son redondas entonces si encima empiezas a meter dial en mate las agujas cambian de color también y ya no son amarillas sino que son plateadas entonces esto es complicado esto no es que sea difícil es dificilísimo este es un 55-12 correcto entonces y aquí vemos las diferentes claro ves que esto es un 55-12 pero con el visel cambiado correcto y el o sea decir la parte de Mercedes en la parte que más se nota de hecho la gente no sé si tendrá algún reloj de medio de época vale la aguja no llega a ser plana sino si tú la miras de perfil es curva y ahí puedes observar un poco girando para arriba y para abajo como como haces esas luces de redondeado entonces es muy 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 difícil luego igual que te coincide más o menos pero resulta que estritio en vez de lumen o sea es decir hay tantas opciones ahí que ya te digo y estamos hablando solo ahora mismo en concreto del 55-12 muchas veces he pensado que hace falta un servicio de ese estilo eso es un fallo de mercado digamos del mundo de los relojes que es que hay información asimétrica totalmente incluso muchas veces para el que lo vende o sea muchas veces el que lo vende no es primer dueño y no sabe que tampoco trae manecías originales pero un buen servicio sería un servicio que de una manera un poco estandarizada te diera una puntuación es decir imagínate puntuamos la veracidad de las manecillas el dial el bisel la caja y el brazalete pues yo así a ojo creo que las manecillas 8 de 10 son buenas la esfera no estoy tan seguro 5 y luego pues tienes más o menos oye una idea más allá de que sí sí el reloj es el de la foto un poco oye pero tienes el riesgo de que claro a mí que no tengo ese conocimiento también me mandan muchos relojes y me dicen oye tú crees el otro día me mandaron un Wimbledon tú crees que esto es verdadero y era un Wimbledon falsísimo falsísimo de esto que la caja brilla como los G-Shock que hay de metal sí así los números romanos pintados o sea falsísimo era horrible y me dije yo 100% falso pero ni yo trabajo para Rolex ni puedes usar esto para denunciar a nadie ni es un papel oficial yo te doy mi opinión más o menos informada pero mi opinión ahora yo creo que eso sí que sería un poco más útil si Crono te Crono o quien sea que sea el procesador de la compra-venta te pudiera dar una especie de nota de decir oye mira puede que esto sea un pequeño problema tira por ahí te digo que eso es complicado pero complicado yo no sé hasta qué punto ciertos conocimientos de relojería tiene o sea decir es que una cosa es ser un buen mecánico de relojes o de coches o de lo que sea y otra cosa es tener el conocimiento de que esa pieza que tú sabes que tiene que ir o que no tiene que ir o que lo que sea que va que es de época o sea que es que eso ya es tendría que ser bueno como los dealers vintage más importantes que tienen bases de datos enormes como la de Predcope y que les llega un 5513 y empiezan a sacar fotos de archivo con un mega zoom que han ido por el mundo sacando fotos y decir vale este índice en la degradación de este número de serie o sea de esta determinación va hacia este color en plan va hacia el marrón tropical y este se me está yendo más azulado mal la han cambiado algo está igual sí cuando compras de dealers muy reputados como Eric Wine por ejemplo o Eric Q se llaman todos Eric ese es el nivel lo que pasa es que nunca es 100% a menos que le hayan dado servicio claro y aunque le hayan dado servicio puede ser original pero no de época que también ese puede ser otro ya o sea por eso te digo que es altamente complicado el hecho de de poder verificarlo es un lío sí sí es un lío y cosa curiosa te iba a decir que no sé si viene al cuento o no viene al cuento está relacionado ¿vale? aquí lo que sea Crono 94 ¿qué hizo en 2019? aquí me he tenido que apuntar el nombre porque está en alemán y no me lo sé ¿vale? 2019 adquirió una empresa que se llama ZEIT AUCTION no sé muy bien cómo se pronuncia para el que sabe y tiene los enlaces de la pronunciación si me lo puedo buscar sería perfecto ¿qué ocurrió? ¿qué ocurrió con esa empresa? básicamente Crono 94 te compra tus relojes pero Crono nunca vende relojes los está vendiendo siempre a través de esta empresa en su plataforma ¿Crono compra relojes? no lo sabía Crono compra relojes de hecho tú puedes hacer la prueba en el que tú cuando vas a listar un reloj para poder venderlo ellos te dicen vendélo a nosotros oye no lo mandas te hacemos una valoración si está de acuerdo pago en no sé cuántos días entonces ellos te lo compran lo venden a través de esta empresa y esta empresa vende en Crono y también vende en eBay con lo cual sí de hecho puede buscar los mismos relojes de esta empresa cambian un pelín las fotos son las mismas te cambian la marca de agua y cosas así pero la marca la misma exactamente y te la están vendiendo en una y en otra con lo cual si tuviese tanto valor esa verificación no se arriesgarían a mandarlo por otra por otra plataforma y si lo mandasen por otra plataforma te dirían verificado por Crono pero no lo estás viendo sí, sí, sí sí, sí ellos mismos saben que ellos mismos juegan con ese riesgo correcto sí ya esto vuelve a ser nuevamente lo descubrí buscando fotos comparando fotos una con otra pero vamos no deja de ser curioso cuanto menos yo creo que la compra esta fue bastante buena porque investigando ya un poco más sí que vi que esta gente era servicio técnico de Cartier de no sé cuánto de varias claro eso ya eso ya es otra cosa es que eso te iba a decir tú imagínate que alguien que trabaja en el SAT de Rolex decide dejar el trabajo nadie le puede quitar sus conocimientos correcto y él puede montarse una SL ponerse como autónomo y decir yo verifico Rolex no es el sello de Rolex pero fui 15 años servicio técnico de Rolex o sea algo sé y probablemente tengas un buen archivo y una buena base de datos porque al menos yo si trabajaba en el SAT de Rolex y me gustaran los relojes que entiendo que hay poca gente que trabaja en el SAT de Rolex y no le gustan los relojes tendría un archivo enorme enorme de todo de fotos de con lo que trabajan ellos iría sacando ahí para mi uso personal entonces una empresa así es que podrías cobrar lo que sea porque en transacciones ya no hablamos de que tú te compres un Datejust por 4000 euros y te colen una aguja es de yo que sé van a vender un Space Dweller te llaman me imagino que la gente que trabaja verificando a ese nivel pues tendrán ese tipo de formación o por ejemplo como Pérez Cope que trabajaba verificando relojes y tal y tasándolos porque tiene ese nivel de conocimiento pero es que claro si van a vender un Space Dweller y te llaman a ti para tasarlo Space Dweller véanse el episodio anterior que ya está explicado estamos hablando de que si sale bien pues que lo venden en 190.000 dólares una cosa así se vendió el último a ti te pueden pagar 5000 por hacer el servicio de autentificación pero claro tiene que ser un servicio 5000 que es más que lo que vale el Datejust de transacción normal en crono entonces claro ese nivel está muy bien pero a nivel calle compra-venta que no es que vayas comprando de ellas en las esquinas pero bueno nos entendemos falta falta porque no le vas a pagar a Pérez Cope el dinero que te va a pedir por verificarte el reloj entonces claro es lo que hablábamos si lo vas a mandar te van a decir si en efecto es el que viene en la caja pero nadie te va a decir nada más pues oye te arriesgas bastante bastante sí también se une con el tema del CPO del Certified Pre-Own justo tal cual que existía este problema y Rolex ha ido a solucionarlo ha dicho espera espera que puedo meterles un 15 o 20% más de precios solo por hacerles así perfecto venga véndame sus relojes adelante curioso del CPO para como he comentado te verifican que es original pero no que sea de época que eso ojo claro tú puedes tener unas agujas que han sido posteriormente cambiadas o un dial que ha sido posteriormente cambiado que sigue siendo original que es que no hay ningún tipo de problema con tu saberlo ya está el tema es cuando ya empiezas a entrar a niveles coleccionistas que la gente dice no es que esto lo tengo todo tal que también es una movida imagínate que dices mira mi colección tal que a mí me pasa mucho oye mira mi colección tal yo nunca en la entrada digo esas agujas están cambiadas que es lo primero que me llama la atención pero alguien que que a lo mejor con ese conocimiento te ha gastado 20-30 mil euros en un reloj y la gente te dice y esas agujitas dices ostras tiene que doler y te vuelven loco para encontrar unas agujas de época porque te van a pedir lo que quieran ya 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 si 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 es al final es un mundo complicado ya han ido rotando un poco los modelos del CPO he entrado a las páginas a verificar y ya hay cierta rotación que significa o sea significa compra-venta significa compra-venta bueno vamos a hablar de Swatch si quieres vamos a hablar de Swatch Swatch vamos a hablar de subastas de los maletines los maletines parece todo que están haciendo blanqueo de capitales pero no de hecho al contrario es benéfico si no entendí mal algo si 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 justo es para una subasta benéfica lo que pasa es que bueno todas las subastas son benéficas últimamente y ha habido bastantes líos yo espero que en este caso Swatch haya tenido cierta visión esperamos desde aquí que Swatch se mantenga en la honestidad pero empíricamente las subastas para datos benéficos en el mundo de los relojes huelen mal empíricamente un poco raro si pero bueno no se si todo el mundo está puesto claro nada puede enterar si en el tema de las subastas o en el tema de Swatch en el tema de que es lo que van a subastar en concreto ah adelante te lo iba a lanzar pero vamos le doy yo si no si 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 un maletín bueno no es un maletín me gusta muchísimo este detalle 11 maletines con 11 relojes cada uno en 11 países van a estar expuestos diferentes o sea esa locura a mi esos detalles son los que si tuviese están muy bien hechos los planchaba pero vamos uno por uno ahí pa 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 dame el maletín bueno no van acordes pero bueno todo se andará con el tiempo si entonces bueno muy interesante luego de los Musa en Gol por cierto no los no los originales Moonswatch sino los Moonshine Gold que son estos vamos a pinchar aquí alguna foto si de hecho búscalo que está como curiosidad lanzan uno cada vez que hay un tipo de luna llena característico y y una de las agujas la llevan en oro dependiendo de el segundero justo no no llega a ser el segundero porque el segundero siempre está fijo perdón es la trotadora del crono justo aquí adivina dónde saqué la foto no me digas sí efectivamente el que tienen de todo macho sí sí aquí tenemos varios estos son los de Mission to the Moon ¿no? menos este que es el de la Tierra ese no estoy seguro justo cuál era Neptuno ese pero vamos Tierra no sé además pillo sí la verdad bueno en cualquier caso Orbis Orbis es la fundación con la que hacen la correcto y el osito nuevamente han metido un osito ahí ahora ya como que va ampliando ahora se tendrían que pegar entre el osito de de Oris el osito de Omega y el osito de Polo Rallaurin o sea sí Darío daría para buena apuesta eso sí 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 sin duda mira un detalle súper chulo ves la JFK que lleva en el lateral sí en la carrura eso cada cada maletín lo lleva diferente cada maletín lleva digamos el código de ciudad de no sé muy bien cómo se llama el código de ciudad aeronáutico o algo así sí el de tres letras ¿no? justo sí que va acompañado junto con la medalla y es en el sitio en el que están expuestos antes de la subasta o sea ¿es en el JFK? ¿o es simplemente en Swatch Nueva York? debe ser allí en Nueva York ya ok entonces justo ese detalle es súper chulo y en la lupa no sé si también lo pondrá o no pero vamos yo sin duda iría por el de Hong Kong porque la combinación HNK a mí que el tema todo el tema de tipografía me gusta mucho y ese en concreto me gusta bastante y aquí es que también tenemos que hablar de esto de que Swatch lo que puso en Instagram antes de anunciarlo de las subastas que claramente lo hicieron anuncio de el Snoopy que de hecho pusieron un vídeo con Snoopy mirando así hacia la luna y claramente hablando de un Snoopy Moonswatch que por cierto si sale un Snoopy Moonswatch como las versiones que se están hablando yo tuve el Saturno y lo vendí ahora quiero decir que me arrepiento me arrepiento no porque el reloj sea espectacular sino por el contexto en el que lo podría usar que es cuando vas por el centro de ciudades grandes y no quieres que te roben el reloj efectivamente te plantas el Moonswatch y parante eso es pero si sale un Snoopy no lo compramos hombre cien por cien como no doble firma gusto no doble firma con Snoopy o sea tiene que caer triple firma justo triple de hecho más lo voy a firmar yo también con un rotulador y vamos porque este fue voy a lo quito pero voy a poner el anuncio de Omega a ver si quieres darles un poco de contexto sobre el Omega Snoopy o si quieres se lo doy yo que te estoy tirando mucho para que desarrolles aquí me encanta rajar así que sin problema pero bueno el Omega Snoopy o sea el Omega Snoopy es un Omega Speedmaster con el logo de Snoopy correcto la caricatura ya que les dieron el Snoopy Award ¿qué Apolo fue? el Apolo 14 puede ser viene a ser de ¿cómo se llama esto? se da a a a a misiones a personas o a temas así que han favorecido o que han ayudado a la investigación de digamos como que es todo el tema del espacio ¿vale? entonces todo lo que ha ayudado en este caso la carrera espacial que tiene que ver con la NASA porque si es cierto que a los programas espaciales rusos y demás no se les no se les ha dado ningún tipo de premio sino que esto es algo más interno propio de la de la NASA el propio dibujante y dueño de Snoopy lo lo cedió sin ningún tipo de problema y no tiene digamos ningún beneficio por ello se quedó ya como algo súper característico y ya llevamos varias varias ediciones de del Snoopy sí que es cierto que esta última es la que más la más buscada la que y la que más tiempo lleva ¿no? ¿o no? no te sabría decir la verdad 19 puede que ha salido esta última sí puede ser pero se ha convertido en el Omega que la gente va a dar la lata a la tienda para que se lo den y solo lo venden en tiendas de Omega justo solo en boutique no te lo va a dar tu distribuidor tío ¿te puedes creer que han borrado el vídeo de teaser del Snoopy? ¿en serio? es que sí sí mira me he cerciorado mientras estábamos hablando pero ya no está ojo exclusiva desde doble firma han borrado el vídeo del Snoopy mira yo creo que era en Omega era en la página de Omega en la de Swatch no hay exclusiva vamos a buscar en la de Swatch no hay exclusiva vamos a buscar en la de Swatch es que sí ya sí tiene sentido ahí sí está exclusiva ahora en Swatch exclusiva va a haber un Omega Snoopy sí efectivamente aquí está el anuncio es el vídeo con más visualizaciones de los últimos que han subido 1.4 millones normal ¿tú cuántas veces lo has visto? unas cuantas a ver si se veía algún detallito por atrás de algo así que yo con decirte que lo he descargado y he ido mirando casi frame a frame pues sí 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 pero no no hay nada este es Snoopy mirando a la luna no hay nada más este comentario se hizo bastante viral genial he estado esperando tres años y medio para el Omega Snoopy y ahora van a sacar una versión de Swatch y probablemente se habla mucho de descontinuar el el original el propio Snoopy sí el propio que te iba a decir por aquí en la caja este es el maletín de los Moonshine que van a subastar que van a subastar será que no hay Snoopy que simplemente anunciara esto que puede ser que puede ser sí porque parece que parece que están anunciando ellos no han dicho nada pero parece que están anunciando aquí ahora han dicho no la gente está pensando que vamos a sacar un Snoopy ahora hay que hacer uno porque es que nos van a reventar las tiendas y simplemente un anuncio del maletín de las Swatch de los Moonshine Gold sería una locura sí sí sería una locura pero en efecto si lo pausas sí 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 se ve aquí está una buena manera de ver esto sería que a ver yo no sé hacerlo y no sé si tú tendrás alguna idea de cómo hacerlo a mí alguna vez me han mandado alguna foto de eso pero las patentes tema de patentes sí se pueden buscar si han registrado alguna patente para para otro Moonswatch yo creo que no porque además ¿en qué influiría la patente? en este caso la patente no va en ningún tipo de mecanismo ni nada es decir las patentes actuales que tiene sería copyright simplemente justo efectivamente sí 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 te entiendo oye ¿viste que Rolex puso a finales del año pasado una patente de un calendario perpetuo? sí interesante 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 sí eso a ver es muy pronto es muy pronto pero si le fueras a meter un perpetuo a una línea de Rolex ¿a cuál se la iba a decir ¿a cuál se la meterías? suena muy mal ¿a cuál se lo pondrías? suena muy mal pero bueno de ahí puede salir oye un clip bastante guapo sí 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 lo corto justo en el tramo que pone ¿a qué Rolex se la meterías? y luego tú diciendo bueno yo creo que el Datejust le quedaría mejor básicamente al que ha sustituido ahora la línea Cellini a 1908 sería muy buena oportunidad de meter otro reloj con un perpetuo de hecho no sé si has visto pero ese reloj no se sabe por qué está teniendo no está siendo top de ventas pero nada que ver éxitos con un Cellini está muchísimo muchísimo más muchísimo más arriba en ventas sí 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 con un Cellini o un Cellini dependiendo justo sí pero es que es verdad que el Cellini yo suelo decir Cellini fue un fracaso fracaso eso sí el Cellini que fue un fracaso que luego se llamó Cellini pero que al principio se llamaba Midas ahora está muy solicitado como todos los reyes que fueron un fracaso en su día sí y a mí ese reloj no es que me vuelva loco es lo siguiente de hecho para mí es de mis favoritos con la caja especial y todo vamos a sí la caja especial ojo no fue durante toda la producción fue durante las primeras unidades o sea que es más especial aún sí efectivamente de hecho tenía uno Elvis Presley perdón que te interrumpa sí justo Elvis Presley luego quien más The Weeknd ha salido con uno también sin embargo el de The Weeknd no es muy especial Travis Scott también Travis Scott también sí pues ahí hay una una curiosidad justo efectivamente una caja chulísima muy 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 bonita cuéntanos cuéntanos la curiosidad eh búscate Midas en en imágenes a ver si encaja pero Rolex Midas o sí Rolex Midas sí vale vale que es Chelini King Midas o sea primero era Midas solo luego pasó a llamarse Chelini y la gente juntó todo Chelini King Midas eh mira por ejemplo baja un poquito que se vea ese a ver un poquito más incluso bueno sube que me estoy volviendo loco y te voy a hacer el que tienes en la segunda línea en el medio ese justo este el de izquierda sí sí ves que aparece Chelini sí debajo ese es posterior ese por ejemplo no lleva King Midas en la carrura y ese ya no lleva la caja tan bonita ni nada de eso ya se ha pasado a ser un algo un poco más sin embargo este sí lo lleva este sí pone Midas ese sí lo lleva correcto mira qué bonito y en efecto este debe llevarla mira ese justo mira sube un poquito más arriba que tiene un detalle esa es la visión realmente del Partenón en la que se inspiró Genta para para diseñar lo que es el el propio el propio Chelini el propio reloj que ya te digo se le publicita poco pero este este reloj es súper especial el diseño de Gerald Genta este sí es realmente el primer reloj el primer Rolex que lleva Zafiro no como otros que se comentan como el 5010 incluso el Easter Quartz o tal este realmente este es de los 60 el resto son posteriores con lo cual obviamente este este salió antes y este este sería muy interesante sin embargo este con un perpetuo no lo veo hombre ya tirabas por ahí de decir que vuelvan a sacar un Midas claro mi cerebro empezó a funcionar que es un perpetuo en cual lo veo el polo nuevo este tiene que ver con el polo entre comillas tal mi cerebro empezó a hacer anonimato y vamos a comprobar que no se vea nada de nombre ni nada por el estilo no tapa mi foto sabemos que sea sí aquí haciendo el paripé y es tuyo y lo tengo en el bolsillo mira precioso de hecho ese bisel impresionante impresionante dirías bisel guiosep sí bisel guiosep en fin cosas que mandan por grupos de whatsapp y dices madre se están mandando de repente cuatro foivos y uno dice mira mira lo que voy a ver sí sí no diremos nombres pero a veces pasa a veces pasa pues sí hablemos un poco si quieres de el tema de Travis Scott que aparte de la Travis aparte 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 de la Travis que si quieres hablamos un poco de él Travis Scott está siendo el nuevo Jay-Z en el sentido de que es el rapero relojero sí voy a pinchar alguna foto porque muchas veces a mí se me olvida Jay-Z es el top pero vamos la última que hizo con el Daytona Tiffany de sueño de nacimiento no es que fuese top es que ya el pavo dijo hasta aquí he llegado el siguiente que entre a ver sí 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 de hecho Jay-Z que está asesorado por Bane Climber personalmente para comprar los relojes seguro que lo compró en G-Shock sí Travis le compró uno Tom Brady Tom Brady ojo que también es curioso Tom Brady que tiene una pedazo de colección de relojes impresionante aquí lo tienes Patek Celestial estaba pensando el nombre Patek Celestial Bisel de Diamantes ¿qué rapero lleva un Patek Celestial? porque vale un AP de estos Skeleton Frosted sí bueno de rapero total pero esto que no sé ni lo que es debe ser un Jacob & Co ese es un Jacob & Co de estos de los que tienen los planetas sí no me acuerdo cómo se llamaba ¿puede ser el Jacob & Co Astronomic? bueno eso era Astronomic creo que era tiene varios Richard Mill pero tiene por ejemplo un Patek World Time en Amel aquí está pues que no pega nada o sea mi comentario es aquí tiene que haber alguien detrás diciéndole oye cómprate esto cómprate aquello es imposible que Travis Scott además con el estilo que tiene Travis Scott y con cómo parece que es diga este World Time en Amel me encanta aunque ojo Tyler The Creator tú le conoces sí pero es un personaje distinto le encanta el Crash y le encanta Cartier ¿no? sí pero que no pega nada en cómo va vestido muchas veces ya ya pero bueno él sí va a subastas hay una foto de Goldberger que lo conocía en una subasta en Mónaco comprando un Crash o sea sí pero yo no creo que este que Travis Scott esté sentado en una subasta en South Davis para pillarse un un enamel de estos no me da la pinta para nada no me da la pinta para nada igual que el Celestial y demás y bueno si quieres hacemos el a comentar el perpetuo Royal Oak de Travis Scott Skeleton colaboración realmente con Cactus Jack que es su marca vamos a abrir aquí vamos a cambiar y vamos a abrir Revolution ojo ¿qué te ha pasado? sí 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 me he cambiado Waco Waco me ha dicho oye me dijo oye ¿por qué no muestras alguna imagen de nuestra revista? la gente no entenderá este chiste pero es que Waco es el jefe de Revolution y tiene una voz que dices tú sí sí la primera vez que escuché a Waco hablar no sabía quién era y lo vi en un vídeo de Mr. Porter ¿te suena Mr. Porter? la plataforma pues tienen un vídeo que hay en mi cajón plan what's in my drawer de que la gente pone plan pues esta crema son todos productos patrocinados al final pero el vídeo está guapo y la gente habla tipo bueno pues tengo este bolígrafo de Montblanc que me dio mi tío y luego tengo estas toallitas que son para los playeros y de repente sale un tío y dice well my drawer has this omega y digo ¿te tío dónde salió? y en efecto era Waco que sería algún reloj de estos que venden en Mr. Porter algún Panerai o algo así sí alguna pero bueno en fin Revolution de Waco AP Travis Scott aquí lo tenemos ¿qué opinas tú? porque yo sé que a ti también estas cosas tampoco te disgustan muchísimo pero lo que sí que te disgusta es los nombres ahí metidos ¿no? a mí hay muchas cosas que sí que me parecen que me vuelven un poco loco ¿qué nombre metido? ¿qué te refieres con los nombres metidos? sí que ponga Cactus Jack eso por ejemplo me mata eso sí sin duda eso porque me mata también puede ser alguien no me mata me hace sufrir la verdad me hace pupita en el corazón no lo no lo veo nada el uso de sus tipografías tampoco lo veo para nada en absoluto yo puedo entender oye utilizas los colores utilizas tal pero demasiado branding de lo que es el propio Cactus Jack para mí es demasiado loco pero demasiado las lunas están bien yo creo las lunas hubiera sido suficiente yo creo que lunas y color ya es el ultra límite para mí ya están un poco al límite por fuera tema de colores tema tal que esos colores no se utilicen en otras pues puede ser o sea eso sí pero mira todas las tipografías de todo 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 y ya luego el logo de Cactus Jack ahí en esa esfera me parece me parece demasiado es que a mí me parece que devalúa AP o sea a la hora de hacer que AP haga una colaboración con Cactus Jack o sea con Travis Scott no puede saltar a la legua que está dependiendo AP de que vaya bien esta colaboración para su futuro sino que tiene que ser bueno venga vale nos parece bien lo hacemos pero en nuestros términos nada de que tú vengas aquí a ver al final no es Travis Scott el que está diciendo no ponme las manecillas sino que es Cactus Jack negociando con AP en la parte de colaboraciones pero me parece que AP ha cedido muchísimo aquí ha cedido muchísimo que no puede ser esto ha cedido y lo que ha conseguido a mi parecer con con tantas sesiones patinar un poco a mí personalmente no me gusta yo el rotor el rotor con Cactus Jack sí bueno eso fíjate eso lo podría ver medio como esa es la parte de atrás o una cosa así quizás pero ya no me metas tanto o sea rotor y colores puede ser rotor, lunas, colores ya o sea ya sí que no o sea para mí es demasiado tendría que haber una cosa un detalle y luego si eso los colores pero un detalle claro los colores para oye se entiende la colaboración y un detalle me parece me parece genial me parece algo súper sutil que un coleccionista aprecia porque si fijas lo que o sea si te fijas una doble firma es algo muy sutil que esto realmente es una doble firma exagerado ¿sabes? en plan dando un rotu para firmar y has dibujado ahí un perrito le has puesto tu nombre y dos pistolas o sea sí, sí, sí entonces no sé yo seguiría destripándole pero creo que no sí, suficiente se ha entendido para mí lo que es hacer una colaboración bien es esto que te voy a poner para mí esta es la colaboración no doble firma te iba a decir ¿se viene exclusiva Balti y Fariñas? no ¿te imaginas? no, ojalá 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 en algún momento tampoco es tan oye no es tantísima locura pero habría que ponerse en contacto con el equipo de Baltic bueno y oye que por cierto este podcast ya estará subido a lo que es el canal de doble firma pero lo que estamos hablando es de mi propio canal que es Fariñas esta es mi colaboración favorita te lo pincho ¿qué opinas? pues justo te iba a decir Corn de Bache de Houdinke ¿ah sí? sí 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 2015 creo que es fíjate te iba a decir no lo sé perdón 2019 y para mí eso me parece una colaboración sutil y yo creo que con lo que busco yo ¿no? una línea de colores un poco diferente ¿no? usan el segundero azul que es el original correcto y una línea de colores que no se usaba en el Corn de Bache y que creo que no se usa a ver que carguen las fotos pero es que sí no pone nada de Houdinke hasta donde hasta donde yo sé no pone nada de Houdinke no es una colaboración con Casio que una colaboración con ya pero aquí claramente tanto que Baserón habrá dicho oye no nos pasemos como que Houdinke habrá dicho respeto que aquí el que manda es Baserón correcto creo que es más el tema de las agujas el crono y el bueno y este es el de los minutos ¿no? del crono relacionó con con Houdinke Omega lanzó un Speedmaster con Houdinke bastante guay inspirado en el MK40 me parece también muy bonito muy sutil porque la colaboración es pues un Speedmaster adaptado a toda la gama cromática que lleva un MK40 que las complicaciones son completamente diferentes y demás y creo que lo único que pone de Houdinke es la parte trasera estoy en ello que además es un Speedmaster muy parecido al que originalmente perdón script no aquí al que original el primer reloj de Benklimmer justo efectivamente con los numerales arábigos claro que es el MK40 si quieres pincharle también si tienes por ahí y así se puede comparar aquí está que trae complicación este no lo trae este simplemente un Speedmaster de los de ahora efectivamente este además el MK40 es automático el otro no entonces cambian varias cositas ¿vale? mantiene toda la gama cromática esas agujas que a mí me recuerdan a un polo porque tienes un palo de color y otra parte digamos como la parte de un helado ¿vale? entonces tienes segundo uso horario correcto y calendario y calendario y con la fecha que se te fijan la trotadora del segundero en rojo en el nuevo que no es el MK40 sino en el esas están sumadas claro efectivamente una y otra muy bien pensada es muy bonita es muy bonita esta sí, sí está muy bien pensado muy bien pensado la verdad que nunca me había parado a pensar en todo eso y la fíjate un poquito más hacia abajo si puede bajar la imagen los asas ¿te has fijado? los asas como un foice no a esa doble agua que puede tener un Speedmaster profesional posterior muy bonito la caja también es simétrica no es asimétrica o sea decir muy muy chulo el detalle y ahí debe justo Jodinky 500 piezas esta edición me parece espectacular estas fotos son bestiales estas fotos por eso entro tanto al tema sí sí pues sí muy buena colaboración la verdad al final hay que tener hay que tener buen gusto a la hora de bueno por ejemplo mira a mí me gusta mucho también sacaron un Parmigian y Fleurier con Revolution que han sacado varios pero el último que es un un Tonda PF así tono como morado que fue bastante criticado mira voy a abrir Hypebeast para repartir las visualizaciones entre los blogs eso está bien aquí con cuidado este Tonda PF microrotor en morado que por ejemplo salió este Nicoleón era decir que Parmigiani no tenía que usar colaboraciones para ganar popularidad que se estaban vendiendo con lo bien que les iba y demás no lo veo tan mal parece una colaboración muy buena no se han vendido como se vendió AP y es un reloj con muy buen gusto además un color muy específico y que hasta donde yo sé no se suele usar tampoco en relojes en general no tiene AP tiene uno así en violeta por un aniversario no recuerdo muy bien el número con el tema este de la iglesia es complicado bastante chulo también violetita mantiene la misma gama cromática sin embargo el morado este así ¿te piensa al crono que sacaron? creo que sí es un crono más intenso es un color más intenso justo ahora lo pienso aquí se lo pone Revolution con el microrotor que me parece un poco grande así también es el logo de Revolution que al final es así pero la tipografía la pondría un poco más ligera pero bueno a mí los zonda APF me gustan mucho son de mis relojes como el zonda APF integrado integrado todo lo integrado que está favoritos la verdad la versión GMT el ratrapante no sé si los tienes un poco en mente pero vamos a pinchar el AP crono purple aniversario que hay una versión también frosted no recordaba la versión frosted sí ahora te la yo tampoco pero está aquí vale aquí está el crono AP justo con la esfera gofre no sé pero este es del 23 o sea que mira aquí está el frosted vamos a ver si lo pone aquí en monochrome 41 milímetros 200 piezas Gerald Jenta no me des la turra dime por qué salió justo dime lo que quiero saber sí 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 no me cuentes tu vida frosted gol 40 aniversario no creo que sí justo del Royal Oak puede ser sí sí del 72 al 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 no claro lo único si hace nada si el 50 sí no puede ser no puede ser sí sí porque el 50 aniversario además es otra otra gama voy a pinchar el 50 aniversario este fue uno de los de los relojes de los que captaron mi atención cuando fui al cine a ver una película y estuve más pendiente del reloj que del propio argumento Kevin Hart lo llevaba no sé el nombre es la película de Eternals de Marvel uno de los actores que hace de actor además justo sale ahí pegándose ahí con mis movidas tal y yo diciendo no que lo vas a reventar pero bueno no afortunadamente yo creo que no le pasa nada al reloj ah sí este hombre es que también yo estuve viendo una película hace poco de que se llama The Lift que sale Úrsula Corberó con Kevin Hart ya me dirás tú pero una película de robos este es y Kevin Hart tiene un contrato con AP actualmente de patrocinio que tú imaginas tener un contrato con AP de patrocinio y que te den el Castor Jack sí 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 rompiendo patrocinio sí dame un jumbo tal cual aquí está que trae me atrevería a decir que es un cerámico marrón que no sé si ha salido o no la verdad que habría que investigarlo uuuh muy guapo muy guapo y también pues en efecto sale tirándose por ahí pegándose con gente y metiendo tiros con este pero es que es marrón en la película sí es marrón en la peli pero además es muy marrón no es que sea la luz es muy marrón yo lo recuerdo que además salen varias bueno aquí hay estos de un foro watch pro site pero en efecto es un reloj muy bonito muy bonito dicen que los app crono dan problemas no sé si tú lo has oído pero que no es lo más fiable y que es un reloj de estos de los que dices tú de dar palmadas ya sí 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 puede ser también te digo muchas de las veces es el reloj o es el usuario porque no sé si lleva flyback o la gente dice oh mira que bonito el crono y le está ahí pulsando sin cuidado ninguno y al poco dice uh se me rompió yo creo que se juntan ahí varias cositas se pueden juntar varias cosas sí pero sí que es cierto que hasta hace muy poco los calibres que tenían no eran extremadamente fiables perdón que te interrumpa pero es que he visto ahora lo recordé la segunda colaboración el segundo corn de bash de Houdinki ojo es una esfera de pulsaciones que a mí me encanta ¿te gustan? me gustan sí 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 me gustan mucho ese en concreto es muy bonito y ahí meterle meterle las pulsaciones y tal sin colores raros y sin nada me gusta un montón lo único que tú tienes ahí como alguna cosa con ese tipo de asas ¿no? de cuerno de vaca ahí te gustan mucho a mí me gustan sí 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 me gusta mucho puede que sea mi basherón favorito incluso no siendo mi crono la complicación o sea el crono mi complicación favorita pero sí 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 todavía me queda por ver un corn de bash en persona la verdad siempre pregunto y habiendo visto de hecho vimos juntos 2-2-2 y básicamente todos los overseas turbillones y demás no hay corn de bash no aparecen por ahí no aparecen por ahí bueno ¿qué me estabas comentando de los movimientos frágiles que también tenía algo en mente? justo que hasta hace no mucho pues tampoco eran demasiado o sea no eran tan robustos no digo que sea un calibre malo para nada absolutamente estoy diciendo eso pero sí que es cierto que no tan robusto yo que soy una persona que estoy todo el día haciendo tontería que si dando palmadas que si tal no sé cuánto me da bastante reparo ese tipo de piezas entonces bueno entre eso no es que esté todo el día aplaudiendo pero para entendernos oye pues lo que comentamos el otro día yo los relojes los uso para todo o sea decir si me lo quito para ducharme lo primero que me pongo es el reloj y luego ya me sigo vistiendo para que la gente se haga una idea y a veces ni siquiera me lo quito para ducharme no yo tampoco pues esa es la historia entonces sí mi reflexión iba un poco por esa línea no sé cuánto costará un app crono pero qué 50.000 euros más o menos nuevo por ahí debe estar los acero o sea estas cosas ya el marrón de Kevin Hart cerámico no pero uno de acero normal debe estar por ahí te dejas 50.000 euros y vas a tener que estar con un cuidado extremo al final con relojes caros es difícil quitarte la mentalidad el que nunca ha tenido un reloj digamos ya de lujo es difícil quitarte la mentalidad de esto lo voy a usar y me da igual que se raye y lo voy a usar como herramienta que es es difícil quitártelo como para encima tener en mente que esto ya de por sí no es lo más robusto del mundo correcto te vas a dejar 50.000 euros en un reloj así también es cierto o sea si te fijas la mayoría de personas que lo tienen no es un reloj de uso batallero por así decirlo o sea es un reloj que se ponen cuando llevan fecha normalmente llevan algún tipo de calendario ni siquiera los ponen en calendario simplemente tiras un poco de hora y hasta luego te lo pones un día para algún evento a la cajita otra vez y volves a ponerte otro entonces si nada de winder ni nada justo entonces claro quizás por eso cuando ya llega alguno lo usa además y empieza a darle a mi botoncito del crono ya ahí ya ahí tenemos alguna sorpresilla a lo mejor a mí por eso me gustan mucho algunos Richard Mill que no me pondría yo pero los sistemas antishock los niveles de fuerza de gravedad los materiales la ligereza a mí me llama mucho o sea es un reloj de 150.000 euros pero no se te va a romper o sea es un le puede pasar un tanque por encima a ver que nadie venga y diga denuncia porque pasó un tanque por encima de Orishalm y se rompió pero que puedes jugar al golf al tenis lo puedes usar al máximo que no se te va a romper ni nada de eso hablando de esto Raúl Pagés Paché Justo Raúl Paché como queráis decirlo que bien si 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 estuvo bien esa estuvo bien ahora te lo voy a decir Hueico Raúl Paché que de hecho lo presentó lo presentó Hueico la gala porque es que Raúl Paché ganó el premio Louboutin de Innovation Watch Prize el premio a la innovación que da para comentar sobre todo en este último rato ya de charla que es justo es un premio muy interesante con una idea muy noble detrás creadores de relojes independientes a los que Louis Vuitton les ayuda dándoles un premio haciendo una colaboración con ellos para lanzarlos el primero fue Acribia barra Rexer presepi que ahora está en el jurado yo creo que la colaboración con Louis Vuitton no fue el determinante del éxito de Rexer recepi son los pedazos relojazos que hace correcto sin embargo ayuda también ayuda sí y sacaron vamos les hizo un reloj impresionante con esa sonería a tiempo pasado del cronógrafo increíble muy chulo y este año lo ha ganado Raúl Pache estaba también Simón Brett había cosas interesantes había cosas chulas sí lo que pasa es que claro ellos montan un premio nominan a gente ponen un jurado ellos claro eligen un ganador ellos me refiero a Louis Vuitton y luego ese ganador hace una colaboración con Louis Vuitton es decir casi que tienen a 5 o 6 personas que van a elegir cuál es la mejor marca para que el año que viene hagan una colaboración con ellas básicamente en vez de pegarnos por una colaboración vamos a montar todo este periplo para que tengamos una colaboración buenísima al año con un relojero independiente en crecimiento exponencial y que encima nosotros le ayudemos un poco es un win-win porque al final es una pasta para el relojero independiente que también es un negocio muy arriesgado que puede ser muy bueno irte a pique tres veces antes de llegar a tener una empresa solvente porque una cosa es que tú y yo nos pongamos y traigamos 100 movimientos sellitas una caja de no sé dónde un tal un tal un tal y saquemos un reloj doble firma pero otra cosa es estar sentado en un banco en un local en Ginebra haciendo 10 relojes al año que valgan 350.000 euros y que no te los compre nadie eso tiene que ser muy duro muy duro muy complicado entonces está bien y oye merece la pena y demás pero Louis Vuitton que no vengan de samaritanos no, no, claro aquí que no la cuelen aquí que no la cuelen sí, sí efectivamente aquí ya sabemos lo que hay porque nos contactaron a nosotros para hacer de jurado con lo cual obviamente de primera mano sí, sí, sí dijimos que no para mantener lo que es la honestidad esa idea siempre justo que la gente lo sepa bien bueno, de jurado estaría bien es decir si nos llaman para el Grand Prix o algo de eso yo voy porque además suelen llamar a gente de medios porque los medios están mezclados con las marcas o a gente que vende relojes porque los relojes sabes la gente que los vende pero oye si quieren alguien independiente no tenemos ni idea para ir al Grand Prix o sea no tenemos el nivel ni de lejos pero o sí quién sabe a ver seguro que alguno ha metido por ahí que no tiene ni idea pero de hecho el único representante español es John de Rabat que de los tíos que más sabe de relojes en España sino el que más sabe de relojes en España y sobre todo de marcas independientes y demás o sea es un nivel de conocimiento pero bueno en fin el jurado que por cierto estaba Goldberger en el jurado con Reser Resepi y alguna persona más por ahí de los primeros de Louis Vuitton que oye al final son marcas que se escapan un poco es decir a mí me pasa que MBNF Urwerk FP Journey Resans todas esas me parecen interesantes porque aunque son muy caras son relojes más que tú puedes ir pasado mañana a Rabat y ves dos Resans dos Urwerk un MBNF y un FP Journey ahora Reser Resepi Simón Bred incluso ya cosas como Roger Kikuchi Nakagawa cosas así ya es otra liga y son relojes que no ves Naoya Hida son relojes que no ves no ves por ahí a menos que seas Ben Climber nunca los vas a ver nunca los vas a tocar nunca vas a tener uno por mucho dinero es dificilísimo y entonces es otra liga es el único momento hay mucha gente que solo le gustan los relojes asequibles y que piensa que los relojes de lujo están fuera de su liga por el precio pero es que esto ya no es ni por el precio no justo esto es se mueve en otra estratosfera sí 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 por eso yo los trato menos y estoy menos informado y demás porque me resultan menos interesantes solamente por el hecho de que o sea no bueno quizás no lo dije como no me expresé como me quería expresar me resultan menos terrenales y no desde un punto de vista de precio porque a mí me da igual el precio un día por ejemplo nos enseñaron te acuerdas un Grubel Forsey que nos dijo el chico cuánto adivinas cuánto creéis que cuesta esto un Grubel Forsey GMT Balanchier Convex sí no recuerdo el precio pero 450 ahora debe estar más cerca de medio kilo sí y a mí me da igual es decir entre el FP Journey que teníamos en la mesa y ese Grubel Forsey a mí me gusta mucho más el FP Journey y me da igual que esto cueste 400.000 euros más o sea no me gusta no me gusta el dinero el precio sí me da igual porque si no me lo voy a comprar claro justo no te lo vas a comprar y no vas a ir por ahí conido en la muñeca diciendo mira este reloj de 450.000 euros este de 450.000 euros sí de hecho lo he visto y he dicho ojo eh ojo ojo no es un GB de estos que tiene bluetooth y tal que sin más coincidió puesto y ese es bastante chulo este a mi parecer sí 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 ah sí a mí me gusta mucho fue un regalo hace un par de veranos un verano y pico y la verdad que está muy bien tiene una correa mejorada a mí me gusta mucho el Casio el GA sí pero la correa es horrible y han sacado ahora uno nuevo que sale ahora en unos meses con una correa de tela es decir han escuchado a toda la gente que se le pillan los pelos y que te deja una marca de alergia la correa del del Casio sí sí para que vea la gente como saltando como saltamos de uno a otro de 400.000 a 119 ya me parece carillo pero eso que estas marcas es decir como están en tiendas y existen en el mundo real pues me parecen más terrenales pero acribia barra rex resepi simon brett y kuchinacagawa blablabla todo eso como no están en ningún sitio y están por ahí flotando tienes que ser amigo de rex resepi para que para comprarte un reloj o pagar un millón de euros en subasta es que no son terrenales porque no se mueven en este mundo en el que nos movemos nosotros sino que se mueven en una esfera por encima así de mano a mano tremenda sí entonces a mí sin embargo me llama mucho la atención no no a mí también pero a la hora de tratarlo precisamente por la falta de información o la falta de tal me llama más todavía el hecho de decir jolín es que saber de esto es muy complicado tal me gusta mucho esa parte ya bueno podemos prepararnos algo interesante y hacer algún episodio de marcas no terrenales es decir hablar de de resversepi de simon brett de todo este tipo de marcas ahora que son locuras que a ver también así así empezó pepe yurne o sea no así empezó el 1000 y todo no sé a qué pivotarán si resversepi seguirá haciendo relojes de medio millón de euros y ya está y para adelante pero también es verdad que acribia que ahora será ya solo resversepi según tengo entendido que todos van a ir firmados por él lo mejor son las complicaciones que introduce nuevas ya no es tanto la estética es muy buena y demás pero a nivel maestro relojero es una bestialidad sí o sea yo creo que esa es la parte digamos más destacable de ellos por ejemplo si comentas yo que sé vamos a espera que muchas veces nos voy a pinchar el Simon Bred por ejemplo Simon Bred el que el que ha ganado bueno no ha llegado a ganar el finalista sí que también estaba en el Grand Prix creo que no sé si volvemos al Grand Prix estos son los resversepi sí son muy bonitos y aquí están los acribia que es como la marca original de que son relojes impresionantes y vamos a ponerle un Simon Bred con esa esfera frosted que este es el cronómetro de T-Sans que es que creo que no llego a ganar el Grand Prix pero me suena que no lo llego a ganar pero puede que lo haya ganado este por ejemplo ha estado en lo de Louis Vuitton este es uno de los finalistas de Louis Vuitton sí pero digo que en el Grand Prix de Joloyeri de noviembre de diciembre creo que estuvo ahí sí es una bestialidad dale un poco para atrás que hay una imagen en la que se ve la esfera brutal esa de ahí abajo esta he señalado la pantalla como si me vieses qué casualidad de Jodinky se ha colado ahí en una imagen que se ve la esfera la esfera me parece una locura ahí sí sí es increíble es espectacular y cómo está hecha que justo ahí con el punzón tienes algo de idea eso tienes algo de idea del procedimiento para hacer porque lógicamente la esfera es este perfil así recortado ¿no? o sea así y el resto es Open Word tiene aquí este que se imagino que será cristal o zafiro o algo de ese aquí con el segundero tienes idea por lo que he estado viendo van con un punzón y justo le va le va abriendo así no va martillando creo que le va abriendo hasta donde he visto y claro tienes que hacer muesca a muesca o sea que es que lo más sencillo que es tener un martillo tocho y hacer así lo haces en todo luego recortas pero no aquí van uno a uno y pim 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 o sea ya solo por eso el trabajo es espectacular pero espectacular luego ya todo lo que lleva a nivel precioso detalle este el 5-5 metido entre o sea al tamaño de Simon Brett sí muy muy chulo ¿qué me vas a decir? el trabajo a nivel justo el trabajo eso a nivel relojero a nivel técnico también o sea es espectacular es que aquí se junta todo se junta o sea mira la aguja horaria la aguja horaria es una locura sí o sea decir la cantidad de aguas que tiene ese bisel ahí cortado ahí o sea me parece impresionante porque claro lo primero que ha tenido que hacer es tornarlo azul y una vez que estaba tornado azul ha tenido que limparlo sí claro o sea decir y fíjate lo bien limado que está que no ves no son rebabas sino el cepillado creo que se llama o sea que está a un nivel a un nivel muy muy chulo muy interesante muy muy alto aquí tenemos el calibre por detrás que no es lo que te podrías esperar o sea lo espectacular está por delante ¿en serio? pues a mí el calibre fíjate no sé sí pero digo en cuanto a a terminación a lo espectacular que pueda ser te esperas viendo esto te esperas un calibre Lange por detrás bueno sí 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 es cierto pero bueno aunque sin vamos sin hacerle ningún feo la tendencia la tendencia que está viendo últimamente a los calibres de color negro y demás me está gustando muchísimo no sé eso tú cómo lo ves pero sí 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 puede ser puede ser puede ser a mí me gustan mucho los calibres línea Lange los calibres alemanes eso es mi mi tipo de calibre favorito y es la estética que más me gusta en la terminación de los calibres pero sí que aprecio también en este tipo de este tipo de cosas aquí se ha colado se ha colado el que es HM8 HM10 ese no lo sé debe ser el 8 ¿no? el 10 perdón el Bulldog Horological Machine aquí tenemos una foto mejor del del calibre que mira el detalle en los tornillos sí o sea es una pasada sí 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 esto es literalmente pieza por pieza acabando la al máximo nivel bueno pues nada creo que con este con este Simon Brett Chronomete Artisans que se quedó a las puertas y que seguro que Simon Brett será uno de los rojeros de los próximos dos o tres años que seguirá de lo que hay que hablar seguro seguro pues yo creo que con esto ya podemos cerrar el episodio animando a todo el mundo a quien haya llegado hasta aquí un saludo y nuestro agradecimiento que os suscribáis aquí al canal de doble firma para que dejéis una notificación sobre todo para poder enterarse cuando subamos un episodio aquí que siempre será semanalmente efectivamente y nada no sé si tienes algo más que comentar pero si no un abrazo a todos un abrazo o cualquier cosa que tengáis dejadnoslo en los comentarios dejadnoslo en los comentarios sí 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 que nos va a ayudar eso y los que tengáis comunicación directa con nosotros por telegram whatsapp o todo eso ya sabéis que todo el feedback comentario se aprecia mucho y nada nos vemos la semana que viene muy bien perfecto muy bien venga un abrazo un abrazo un abrazo